Páname la música Creo que la fiesta se termina ahora ya Porque la gente no me ha demostrado que viene a pasarlo bien Vamos a hacer una prueba para ver a toda esa gente prendida Queremos ver la manito bien arriba Y dice palma, 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 palma Palma, 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 palma Música Para ver la música Creo que la fiesta se termina ahora ya Porque la gente no me ha demostrado Que viene a pasarlo bien Vamos a hacer una prueba Para ver a toda esa gente prendida Queremos ver la manito bien arriba Y dice palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 pal Siento la humedad en mí De verte llorar ni hablar Si es que tú te vas de aquí Creo que a mí me va a sufrir Soy fragilidad sin ti Cómo superar el fin ¿Dónde es que bañé? No sé Y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta morar Duele el amor Sin ti Duele hasta morar Duele el amor Sin ti Todo está en mí Tu es la vida Llega el truco con el combo Rápido andar y lejos Se pintaba los labios y la copa con Mateo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailo Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una y empezamos a la luna Y con la nota rápido no quiero las tres Derríamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando de adiós para que a ti lo traes Y nos fuimos en una y empezamos a la luna Y con la nota rápido no quiero las tres Derríamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando de adiós para repetirlo otra vez Dime, beba, echa yo y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le Llego dos botellas de champán de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío El tema es tan decidido Tengo en la mente la voz Tengo en la mente la esposa Tengo en la mente la voz Dime, beba, en la mente la voz Tengo en la mente la voz Tengo en la mente la voz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!